bienvenidos al anuario 2023 que pasó en este año que te perdiste y que te recomiendo para que le eches un ojo a todos los momentos chingones que tuve durante este año que fueron muchos aquí te vas a enterar y les voy a platicar micro anecdotales acerca de cada cosa de cómo la fui llevando estamos viviendo un mundo súper acelerado o sea de repente lo que hiciste hace un mes es viejo ya es como parte de tu pasado pero muy muy lejano y así pasa y así me acostumbrado a que la gente lo juzgue con esto les digo que cualquier cosa que yo haya hecho en mi vida laboral personal cualquier logro que yo haya tenido al principio de año pero el año pasado pues ya es como a ver si alguien se acuerda y el hecho de que yo interactúa con un montón de personas que tienen un montón de carrera y que a veces la gente no los ubique eso me ha hecho tomar con filosofía justamente esta condición esta situación en la que la gente no tiene memoria y que las cosas son tan fugaces tan rápidas que a las personas a la gran mayoría se les olvida ni modo wey eso me ha ayudado también a soltar me ha ayudado a esforzarme más a no vivir del pasado a no decir a pues ya logré esto y ya soy quien soy o sea si les ha pasado a los grandes consagrados porque no me va a pasar a mí entonces me presiona en el buen sentido la palabra siento para hacer más cosas y para tener más logros y para entretenerlos más y para sorprenderlos cada día más etcétera entonces tales esa sea la explicación de por qué sigo aquí de por qué sigues escuchando mi nombre y sigues viendo mis vídeos y sigues suscribiéndote y sigues dándole play sobre todo a todos estos cientos y miles de vídeos que sacó al año literal sí creo que son miles de vídeos y a pesar de que como se los dije o sea inicié en internet digamos que ya a full por ahí del 2011 y que inicié unos cuantos años antes también en televisión pues bueno a pesar de eso la gente muchas personas pues no te conocen al 100% no hay personas que bueno tú mismo que me estás viendo tú misma que me estás viendo a lo mejor no conocías de mi existencia el año pasado y te enganchaste con mi contenido apenas este no me queda otra cosa más que agradecer y hacer esta remembranza de los momentos chidos y los momentos no tan chidos que te va dejando la vida y que te sirva como experiencia y como anécdota para saber que las cosas siempre caen por su propio peso una de las polémicas primeras que tuve en el año luego luego así me recibió el año con lo de los escorpiones al volante con los presidenciales que decidí iniciar desde este 2023 porque además el 2024 va a estar atascado de ese tipo de contenido y que las agendas de muchos de estos políticos pues no les va a permitir hacer tantas cosas como se quisiera entonces yo decidí empezar a hacer escorpiones al volante con políticos que aspiran a la presidencia de la república y lo he dicho además vuelvo a lo mismo la forma en que me juzgaron algunas personas pues hablan desde desde su ignorancia desde la sorpresa de ignorar que obviamente lo establecido durante años siempre hago parodias de los spots publicitarios de los políticos desde hace muchísimos años y que lo establecí ya desde hace un rato que cuando se tratara de política si había algún aspirante para algo en mi carro sería de la presidencia porque me hablan ya se los platiqué muchas veces me hablan cualquier cantidad de aspirantes a alcaldes a diputados a senadores a presidentes municipales y a todos les digo les agradezco mucho que que para ellos sea importante esta plataforma pero les digo que no y lo dije desde hace mucho tiempo nada más presidencial y bueno obviamente yo sabía que la primera que subiera la primera persona que subiera iba a ser polémica e iba a causar mucho ruido y fue claudia shamba o sea estaba muy cañón no era que digamos que la única más o menos clara que iba a estar todavía era precandidata todavía este le competían unos cuantos y yo estaba muy consciente que iba a causar mucha polémica pero que esa polémica se iba a ir diluyendo durante el tiempo cuando pues subí también a fernández noroña y subía lily telles del pan y subía ricardo monreal y entonces pues bueno las cosas caen por su propio peso y se dan cuenta la gente al final del día pues que no es que yo comulgue con la bandera de un partido con la bandera de una persona en específico sino que este concepto no me la saque de la manga no dije voy a empezar a hacer entrevistas no lo he hecho siempre y si es trascendente un tick tocker cabrón pues imagínate lo trascendente que puede ser alguien que aspira a dirigir a todo el país entonces pues bueno ahí está hay que ser pacientes ya ves que la gente parece que el mundo entero te juzga y este y te dice que lo hiciste mal pero las cosas se acomodan en su debido tiempo y además obviamente hubo un montón de gente también sería como una irresponsabilidad de mi parte no agradecer a la gran mayoría que me apoyan los contenidos no la gran mayoría que vieron todos esos vídeos que los llenaron de millones de visitas y que los comentarios también de apoyo hacia lo que yo hago como creador pues también estuvieron bien chingones entonces les agradezco esa bendición que tengo de tener su cariño de tener su empatía de tener todos esos detalles también quiero agradecer en este 2023 todo el cariño que recibí en cualquier lugar que me paro si hago un acto público no que si hago una conferencia ahí estás que si voy por la calle solo te acercas y me dices una palabra chida que si estoy con mi familia te acercas también con mucho respeto porque sabes que estoy con mis hijos porque sabes que estoy con mi papá o con mi hermano con mi esposa con quien sea y te acercas y me pides una foto un autógrafo me quieres decir algo y me lo dices con tanto cariño y con tanto respeto que yo no tengo otra forma de pagarte que con la misma moneda entonces les agradezco muchísimo otra cosa que debo de agradecer que ya se los había comentado justamente a finales del del año pasado es que íbamos a tener un proyecto súper grande y se llamó jalas oterrajas se convirtió en uno de los contenidos más vistos de prime video en todo el año cuando se debutó estuvo en primer lugar durante semanas y hubo un montón de producciones nacionales e internacionales otros productos de prime video originales y otras películas y series muy exitosas y la serie que hice de jalas oterrajas encarnando obviamente al escorpión dorado junto con facundo le fue cabrón estuvo muy chida la filme a finales del año pasado y salió a mediados por ahí de mayo de este 2023 y estuvo lleno de cameos de varios amigos el compromiso total de mary legis amo que es mi socia y productora los dos somos productores junto con un gran equipo todo su equipo es súper profesional creamos una cosa bien chingona esperemos que tengamos la oportunidad de lograr darle seguimiento a eso pero de entrada como se los he dicho siempre no cuando hago un proyecto como lo hice con el late night que les platiqué les dije wey no importa tal vez dura una temporada porque pues nada más por eso firmamos pero esa temporada va a ser la mejor que pudiera hacer que si me muero dijera no mames que chingonería me quedó y eso estuvo bien chido entonces pues bueno estoy bien contento con lo que se logró y como se los dije siempre tienes la esperanza que continué pero fue mi debut como productor en un streaming y además ya protagonizando pues ese ese show también en esta plataforma que ya he colaborado otras veces con las temporadas un par de temporadas de lol y ahora estar ahí pues me encanta no yo creo que la gente está muy contenta todo el público y también la parte de los directivos y más creo que recibi súper buenos comentarios se atascó la ciudad con nuestras jetas y estuvo bien chingón estuvo muy suigenes vernos ahí en edificios y en todas partes en cada esquina entonces estuvo bastante chingón ya nos inventaremos más cosas pero gracias por haberle dado play también irte a otra plataforma porque no es fácil obviamente nuestro público mi público está aquí está en mis canales de youtube y está en las redes sociales que están muy acostumbrados ustedes a verme y atenderme al alcance de un clic y aquí hubo personas que fueron a la plataforma a verme cambiarse de plataforma verme tanto la gente que ya estaba suscrita a prime video como gente totalmente nueva que llegó gracias a esa serie entonces por ahí un poco miden el éxito no solamente las personas que están suscritas a que le están dando play ya en ese momento en la plataforma sino personas usuarios nuevos que llegan de cero a decir qué onda a ver quiero ver esto me interesó y gracias a que tienen esta serie pues me atrevo a usar digamos que mi periodo de prueba para ver si me convencen entonces pues bueno no tengo con que agradecerles más que entretenerlos mucho más y mucho más obviamente seguimos con contenidos que no te requiere irte a otra parte sino que siempre los has tenido aquí al alcance gratis con el escorpión al volante y si este año se convirtió en el año del streaming o sea tanto las figuras en el top 10 de escorpiones al volante están varias figuras del stream como el mariana como la rivers hacen muchas pendejadas entonces si o sea salgo el oxxo y no sé no me quieren vender algo y bye estábamos hablando de que si te vas a agarrar a madrazos cuando en esta velada del año 3 en 2024 voy a pelearla no te quieres tomar más tiempo no es que me tengo que preparar porque igual voy contra mí te exiges muy cabrón un poco digamos que piqué también podría entrar en esa categoría y ya se armó voy a cobrar por firmas aquí nos hemos puesto en una zona complicada porque siempre están aquí a meterse todo el mundo estuvieron esos cuatro estuvieron en el top 10 de los 10 vídeos más vistos de escorpión al volante en este 2023 y eso derivó también a que me fuera involucrando a diferentes niveles tanto en el público como en el contenido como en el interés y en las porras que ustedes me echaron güey cuando se estaba definiendo la kings league américas cuando yo vi la kings league de europa de españa el año pasado me enamoró en el instante dije que chingonería de proyecto ojalá pueda ser parte de eso no sabía de qué forma no estoy así inclusive ponerme la camiseta de algún equipo y echarme una cáscara nada más o no sabía de qué forma güey pero y obviamente pues menos el año pasado cuando apenas se iba iniciando quién se iba a imaginar existía más allá de rumores existía deseos de la gente que llegara a este lado del planeta que llegara al continente americano pero cuando se concreta y me hacen la invitación formal a la kings league dije no mames que chingonería cuando veía mi nombre repetido por no nada más por la gente de por los streamers o los creadores digitales sino por el público una y otra y otra y otra y otra y salía en todas las listas y salía en todos los pronósticos y demás yo estaba encantado finalmente eso era nada más deseos de parte de la gente no era ninguna lista oficial se quedó afuera un montón de gente porque nada más había 12 equipos nada más había 12 lugares para ocupar y que al final quede siendo dueño de uno de los equipos junto con mi carnal no mames que chingón además pues a nivel familia está bien padre güey no que mi carnal y yo que toda la vida hemos jugado fútbol juntos y que hemos estado en las buenas y en las malas en la vida en general pero pues también en la parte futbolística metiendo goles compartiendo sueños y demás pues bueno estuvo bien chido se culminó esto ya es muy personal pero se culminó la parte futbolística hablando de eso con el campeonato de la américa buena estuvo muy contento pude compartir la primer final de mi vida con mis hijos güey ya había estado en un par de finales con mi hermano en londres en una final de fútbol en los juegos olímpicos y también estuve con mi hermano en una final américa tecos y los demás por circunstancias de la vida pues terminaba viendo los partidos en mi casa obviamente pues con mis responsabilidades de padre de familia pues a veces que no te da tiempo no no consigues boletos o cuestan muy caro esta vez como que lo veíamos tan claro veíamos que la américa iba a llegar a la final lo planeamos muy bien y pues me lancé con dana con los niños con mi papá con mi hermano todos juntos pudimos cantar goles pudimos festejar pudimos pasarnos la muy bien con este con este momento en el que se corona campeón 3-0 en el estadio azteca y yo creo que lo vamos a recordar por toda la vida eso estuvo increíble en la parte también pues hablando de esta parte como personal familiar pues bueno más allá de dar más detalles de los que ya abrí que ya en perspectiva uno a veces a veces dice wey lo hice bien ya ves que dice wey pues como que abrir mi vida de más pero bueno quien sea realmente suscriptor de este canal y que ha estado conmigo durante todo este tiempo saben que les ha hablado muy íntimamente de muchas cosas saben que los que realmente me conocen y que han estado conmigo hay una frase déjenme decírselas lo bueno de tus amigos es que no tienes que explicarles quién eres ustedes lo saben saben lo importante que ha sido mi familia toda mi vida he hecho podcast con dana que he hecho blogs familiares por todas partes del mundo con mis hijos que los pongo en las redes sociales porque son mi orgullo más grande y porque mi logro más grande en la vida es ser papá y lo disfruto muchísimo y bueno que llegara este momento incómodo en el que muchas personas me señalaran con el dedo y que traten todavía de herir a pesar de que está muy explicado todo pero que traten de herir y que traten de sacar conclusiones y de y que con una pizca con algo que leyeron con una palabra que leyeron con una declaración que leyeron saquen las conclusiones que sacan tan extremas y tan ofensivas que bueno pues fue fuerte fue difícil y ver eso me pareció muchas veces injusto cuando no se conocen todos los detalles y ahí me enfrenté y tuve esas grandes lecciones de vida elegir mi silencio para defenderme de gente que no conozco y de gente que realmente no le importa si yo tengo algún argumento si yo tengo alguna razón para hacer cada acción que hago en la vida porque su intención no es que yo quede bien su intención es que yo quede mal entonces la justificación que yo diera nunca iba a ser suficiente contra hablar de más y traicionarme a mí mismo que eso es lo más importante no traicionar lo que tú crees que es justo el tipo de persona que yo pretendo ser entonces si en el camino yo iba a afectar a más personas e iba a abrir mi intimidad al grado de faltarme también al respeto a mí mismo no quise hacerlo siempre existe dos versiones de la historia y siempre existe una gran cantidad de desinformación y de mala comunicación en la vida que bueno ya ponerse a dar explicaciones absolutamente de cada segundo de tu existencia pues se convierte en algo que no es nada productivo que no te hace nada bien y que al final del día termina hiriendo y hablando mal de otras personas y yo yo por lo menos decidí no hacer yo quiero ser congruente y así lo he hecho y mi palabra sigue valiendo oro hoy porque es lo más valioso que tengo soy la persona más congruente de la vida y quien me lo conoce lo sabe así como recibí mal pedo en algunas personas también hubo mucha gente que me conoce a nivel pues internet y que ha seguido mi contenido y que me apoyó muy cabrón gracias a todos pero sobre todo bien chido que muchos amigos y muchas amigas tanto en el whatsapp como en redes sociales me ponen cosas bien lindas bueno y recordaba todas esas personas mujeres y hombres que he compartido mi corazón con ellos y que saben quién soy y no tengo otra forma de agradecerles a todas ellas y a todos ellos que se hayan acercado como se acercaron para no para chismosear güey sino para decirme güey yo sé quién eres y yo sé lo que has hecho toda la vida las pláticas y el apoyo que hemos recibido de ti alex y sabemos qué tipo de persona eres gracias gracias a todos en verdad me ayudó también para darme cuenta del valor de la amistad de quién vale la pena de quién no vale la pena y de ser todavía más práctico y de valorar todavía más a las personas que valen la pena es la vida misma así va a continuar mi vida voy a tener momentos chidos y no tan chidos y voy a tener gente que valga la pena y se va a quedar en existencia y otros que bueno terminarán yéndose a otra parte y no me quiero azotar de más así son las cosas y voy a ser muy práctico y eso es lo que les recomiendo a ustedes que se queden con lo mejor de su vida la primera vez que alguien te pueda digamos decepcionar es su culpa la segunda vez va a ser culpa tuya entonces hay que tratar de caminar con el menor peso posible y finalmente hay que darles la proporción correcta a los escándalos y cuando te das cuenta ves lamentables ejemplos de gente que sí no más o sea se ha metido en pedos como de son de cárcel que son delictivos que terminan afectando un chingo de gente o agrediendo a alguien y es como no mames güey o sea qué difícil y qué cabrón que suceda eso y bueno afortunadamente mis pedos pues nada más me afectan mis errores el que viva las consecuencias desde cosas personales como esta que les acabo de decir hasta cosas más este efímeras todavía este como que si con tal o cual conductor este hubo una polémica y demás bueno hay veces que está hasta chido agarrarte a chingadasos ahí a jugar luchitas en las redes sociales porque les encanta también la gente el show y bueno este tratamos de jugar este juego del entretenimiento seguimos con las coberturas nacionales e internacionales que tiene que ver con el cine y con algunos otros eventos hay veces que fui con mi hijo no de anaheim obviamente hice un viaje padre hijo con luca hice otro viaje padre hijo con dan sí sí corre 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 entra entra al tubo qué tal eh qué pasó eh estuve con mis amigos nos fuimos al concierto de grupo firma concierto de peso pluma a entrevistar a peso pluma a anaheim estuve haciendo algunas coberturas en italia para la serie de de henday para la película de gran turismo estuvimos viviendo momentos navideños también ahí con la película de b morphy estuve en las cómicons de san diego de nueva york en el celebration de star wars en londres estuve como se los dije con con luca o sea no mames la cantidad de cosas que hicimos en la ufc viendo los madras con brandon moreno que va a regresar el año que entra en el 2024 a pelear aquí en méxico torneo de cachetas no mames qué cantidad o sea me la pasé cabrón wey cabrón de arriba para abajo seguí jugando fútbol con este pretexto que tenemos ya encarrerados después del mundial de catar del año pasado todo este 2023 continuamos con las retas y pusimos a jugar fútbol a todo mundo wey a cantantes ex futbolistas youtubers tiktokers etcétera 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 estuvo muy chingón poder compartir la cancha los tiros este los balonazos con todos ellos tanto los que son como de este equipo de compas y de güeyes futboleros con los que cada semana me juntaba el pérez manu ratón humberto lome arik jay gente que estuvo como muy presente durante todo el año en esta parte futbolística como los que venían nada más como a retar no y además no solamente lo hicimos ya con toda esta banda amateur hicimos un par de veces vídeos en el club américa y con miguel adjun que todavía era futbolista en ese momento y otros tantos futbolistas fuimos al estadio de xolos también con miguel herrera y su equipo entonces bueno que nos deparará este 2024 no mames creo que va a estar bastante chido también en ese contenido que hacemos así que todos los contenidos siguieron existiendo en este año y en el 2024 seguramente también estarán ahí no se pierdan la kings league va a estar muy chingona quiero invitarlos a muchas cosas quiero que sean parte de muchas cosas quiero que la afición crezca no importa si te gusta mucho o poco el fútbol si te gusta un chingo te va a encantar la kings league si no te gusta nada el fútbol no te preocupes la forma en que lo vamos a abordar te va a fascinar entonces recomiendaselo a todo mundo y que sigan al peluche caligari ok la vida sigue y esperemos que este 2024 nos siga dando muchas bendiciones y muchos más momentos muchos muchos más momentos de felicidad que de cara larga eso es lo que espero en mi vida y que diosito me preste un chingo de vida para poder disfrutar todas estas bendiciones a mis hijos a mi familia en general a mis proyectos a ustedes poder compartir con todos ustedes todo lo que hago cada semana y el mismo deseo va para ti te deseo el triple de lo que tú me deseas a mí que te la pases poca madre ojalá este 2024 podemos encontrar muchos más pretextos para convivir y para pasarnos la chingón y se vale sugerir cualquier contenido cualquier invitado tanto de la reta como las películas como lo de la escorpión se vale sugerir en la kings también todo lo que tú quieras aquí para estar la comunicación directa están las redes sociales síganme si no lo han hecho suscríbanse ese sea mi regalo no los que la toda la gente que me está viendo y que no está suscrita a mis canales hace un paro hace un gran paro a nivel algoritmo y a nivel ranking que se suscriban muchísimos la gran mayoría de las personas que ven mi contenido tanto en el peluche en el estuche con escorpión dorado el chido como en la lata como en combo no están suscritas la gran mayoría entonces le dan play y se van suscríbanse y va a estar bien chido regalenme eso de navidad no sean malitos yo soy alex montiel pónganle like a este vídeo suscríbanse pásenla chido y nos vemos en el cine y en el 2024 también bye y y y y y y y Gracias por ver el video.